Pierde gasolina a chorro, tío. Digo, huele mucho a gasolina y mirad lo que es. Guau, pierde a chorro por ahí. Pierde un montón de gasolina, tío. Y por aquí está saliendo un montón de humo. Ha pasado mucho, pero que mucho tiempo desde el último vídeo. Os debo unas explicaciones, os las debo de corazón. Pero en este vídeo se va a arrancar el probiót y lo vamos a meter ya a quirófano, al taller. Por fin, por fin, por fin. No puedo estar, como veis, más emocionado. Estoy en la espera de que venga mi colega, querido Phineas, a ver si podemos arrancarlo y de ahí llevarlo al taller. Y es que ya no puedo más, estoy muy nervioso. Quiero ir ya al garaje, enseñaros el coche y intentar arrancarlo. Vamos, vosotros también lo esperabais. Yo no lo esperaba, pero vosotros también. Guau, es que no me puedo contener más la emoción, es que no me aguanto más. Dios, ahí está, ahí está. ¡Bum! Volvió, joder. ¡Volvió! ¡Vale, mi Phineas! ¡Mirad, vamos a arrancar el peulloto, ¿no, hermano? Vamos a llamar al desguace, venga. No, 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 desguace no. Voy a echarlo un poco para adelante. Te lo juro que estoy muy nervioso, estoy muy emocionado, tío. El peulloto está de vuelta, joder. Voy a echarlo un poco para adelante para que sea más accesible el capó y tal, y que entre el Phineas y yo nos manejemos bien para intentar arrancarlo. A ver qué pasa. ¡Volvió! 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 Vale, a ver, os explico. ¿Por qué tenemos que arrancar de nuevo el Peugeot? Quiero decir, ¿por qué no arranca? Pues porque ha estado demasiado tiempo parado. Ya visteis que el último vídeo, no sé hace cuántos meses fue, pero bueno, fue bastante antes de Navidad. Y es cuando yo pensaba que íbamos a meter ya el coche en el taller. Desgraciadamente no fue así, y el coche se volvió a dejar parado aquí en el garaje donde estaba antes. Entonces, a raíz de eso, de tenerlo tanto tiempo parado por la batería, se ve que se ha muerto definitivamente y no arranca. Así es que hay que darle corriente de nuevo, ponerlo en marcha, y una vez que ya esté en el taller, pues bueno, ya se le cambiará la batería o lo que haga falta. Pero lo importante ahora es trasladarlo de aquí a allí, y de allí ya veremos. Vale, la batería ya está montada. Vamos a hacer la prueba a ver si funciona. Bifineas, tira esto o no. Dios. A ver, vamos a verlo. Se viene, bro. ¡No me lo creo, bro! A la primera. Nada, este coche sigue siendo Jesucristo. Tiendeme la luz, por favor, Bifineas, mano. A la primera, señores. A la primera. Esto no falla nunca, tío. No falla ni fallará nunca, tío. Segunda, bro. Buah, está tísico, eh. Sí, está. De aquí al taller, mi hermano. De aquí al taller. Sí. Vale, primer fallo que estamos viendo, mirad. Pierde gasolina chorro, tío. Digo, huele mucho a gasolina. Y mirad lo que es. Buah. Pierde a chorro por ahí, tío. No se verá, pero mira, mira. Increíble. Buah, tío, pierde. Pierde un montón de gasolina, tío. Y por aquí está saliendo un montón de humo, tío. Sí, eso es lo que te digo. De todo el aceite y toda la gasolina que estará quemando por ahí atrás. Buah, es que pierde el chorro, colega. Bueno, señores, me voy ya para el taller porque, sinceramente, con el percal que hay de perder gasolina y todo, no sé ni si voy a llegar. Es que me voy ya de ya. Fineas. Gracias, mi hermano, tío. Un día más. Estoy a bordo del Peugeot y estoy feliz a la par que nervioso porque sale fallo motor, se va, sale, se va. Pierde un montón de gasolina, mira. Ya ha vuelto a salir. Voy para allá, espero no quedarme tirado por el camino, tío, la verdad. No me quiero quedar tirado, no me quiero quedar tirado, por favor, por favor. Se ha borrado el testigo de fallo motor. Ahora, vamos perdiendo más gasolina, tío. Por favor, no me abandones ahora, hermano, por favor. Aguanta hasta el taller, aguanta hasta el taller. Vamos, la bestia, tío. Joder, es que como os digo, entre la emoción de arrancarlo después de tanto tiempo y que vaya mal, que pierda gasolina y tal, estoy muy nervioso. Me estoy poniendo muy nervioso. Si es que va la peña pitándome por la calle de Dios, otra vez el Peugeot por ahí, increíble. Por favor, me quedan tres calles, me quedan tres calles. Tiene que aguantar, si no lo llevo a rastras, es que me la pela. Lo bien que suena, Dios mío, qué carraco tengo, joder. Vamos que ya estamos, chavales, vamos que ya estamos, chavales. Dios, el coche va fatal, pero estoy muy contento, joder, estoy muy contento. Sí, misión completada, misión completada. Hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado, joder, hemos llegado. Mira, abans de que se apague. O sea, abans de que la apaguen porque le enfica la batería a un colega. Mira, mira, tío. Cierta muerte gasolina, pero ahí. Vale, joven, páralo. El pare ya. Ahora el problema es que al arrancar apareguta y eso, que es lo que perdía gasolina a muerte. También dice en el cuadro, ficaba lo del fallo motor. Vale. Hay choque apareguta, ahora. Ahí es sustituido, troz de goma. Es un troz de goma y ya está, ¿no? En principio sí. Y su solución era la fuga de gasolina. Vale. Y ahora ficaríamos en el ordenador y ya veré qué es lo que hemos dicho. Vale, perfecto. Por fin el Peugeot ha vuelto. O no, ha vuelto. Se me ha vuelto, pero bueno, ha vuelto al taller, que es lo importante. El principio de una gran historia, otra vez. Mira la peña como mira el coche, tío. La peña mayor. Respect. Respect para ese hombre, tío. Qué máquina, qué gran. Buena gente, buena gente. Ah, por cierto, del interior. Del interior mejor ni hablemos, porque esto es un percal. Pero percal, percal. Tubos de moto. Madre mía, esto es el trastero de España, tío. El trastero de España. Y el maletero te cagas. No sé si estáis preparados para esto, eh. Madre mía, tío. Esto es... Madre mía. Menudo percal, menudo percal, chavales. Lo siento. Lo siento, de verdad. Lo he tenido de trastero durante todo este tiempo. Esto se va a solucionar, eh. Cuando el coche esté ready, esto se va a solucionar. Ahora, bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiar los dos tubitos esos que ya los ha localizado Miguel Ángel, que son los que por donde perdía gasolina chorro y lo cambian y así ya pues para arrancar, menearlo y tal, que ya esté ready. Madre mía, tío. 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 Son los dos tubitos cambiados y ya no pierden nada de gasolina. Vamos a escuchar el coche un poquito, a ver cómo se oye esto. Chafalí un poquete, que se escolte así que la peña escolte la bestia. ¡Dios! ¡Sí, joder! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué B suena, eh! Sí que suena B, sí. Sí, sí, te has de fijar uno igual. Bueno, pues ahí lo tenéis. El Peugeot entra a quirófano. Primer paso y casi es más importante porque empezar siempre costa mucho. Ya sabíais que llevábamos mucho tiempo detrás de algún taller que se responsabilizara y que dijera vamos a arreglar este coche y vamos a hacer que funcione a la perfección. Y bueno, en este caso Miguel Ángel se ha comprometido a que lo vamos a arreglar, a que lo vamos a dejar perfecto. Y eso a mí, pues ya os imagináis cómo me pone de contento, de emocionado. Espectacular. No lloro porque mire. Así es que bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Qué espectacular, qué emocionante. Para mí estoy muy, muy, muy contento de que el coche ya esté en buenas manos en un taller donde lo van a dejar como se debe, tío. Y volver a las calles porque ya era insoportable tenerlo ahí en el garaje tanto tiempo. Madre mía. Madre mía. Cuánto tiempo, tío, he estado esperando a que este coche esté otra vez por ahí. Joder. Y a lo que me refería antes con lo que os debo una explicación es porque, bueno, el Peugeot es la esencia del canal. Es así, es el coche más importante del canal y prácticamente de mi vida. Bueno, y sin el prácticamente. Y la verdad es que tenerlo tanto tiempo parado, pues me ha hecho desmotivarme un poco en general. ¿Os imagináis? Y una cosa que he hecho muy mal por mi parte es dejar las cosas ahí paradas y ya lo solucionaré, ya lo solucionaré. Y al final se hace una montaña que es insoportable. ¿Por qué pasan estas cosas que habéis comprobado aquí mismo? Antes el coche yo iba y arrancaba la primera. Pues se murió la batería. Un problemita que tú dices, vale, es una batería, no pasa nada. Le pones una batería y arranca. ¿Qué ha pasado? Que le hemos puesto la batería nueva. Empieza a perder gasolina, chorro, empieza a salir humo del capo. O cosas que antes no tenía por el mantenimiento. O sea, por el no mantenimiento, me refiero. Y otra cosa que me parece espectacular es como sorprendentemente se conserva tan bien, tío. Seis meses pasados, chavales. Tiene esto de polvo y ya está, pero está bien. Y ha arrancado a la primera y todo. Cuando le hemos dado con la llave ha arrancado a la primera, ya lo habéis visto. Que ya os digo que sí está sucio y tal, pero a ver, tú lo ves desde aquí y tampoco está tan sucio en la realidad. No nos vamos a engañar. Nada, es que está guapísimo, tío. Es que es el mejor coche de la historia, punto y final. Me da igual lo que me digáis. A mí lo que me hace sentir este coche no me lo hace sentir nada más. Y las llantas como se conservan, os lo juro que no las he lavado en todo este tiempo. Os lo prometo, eh. A ver. Mirad la mierda que tiene. Y lo bien que se ven, tío. Es espectacular esto, eh. Así es que nada más. Hasta aquí el video de hoy. Lo siguiente ya va a ser, pues bueno, que Miguel se ponga ya a tocar, a ver qué le pasa. A ver si conseguimos solucionar el problema. Primero encontrarlo y luego solucionarlo, obviamente. Y una vez que ya esté todo solucionado, que el coche funcione bien, que demos unas vueltas y que el coche vaya como tiene que ir. Prueba de fuego. A pasar la mierda de ITV. Que eso la verdad es que va a estar guapa, va a estar guapa la cosa. Nos va a tocar desmontar medio coche, pero bueno, eso ya lo veremos. Yo con que el coche funcione bien y esté bien, ya me doy por pagado. Luego del ITV ya vendrán muchas cosas que tengo preparadas. Por fin, por fin ha vuelto el Peugeot. Bueno, no ha vuelto, pero ya me entendéis. Estoy muy, muy, muy contento. Espero que vosotros también. Al menos ya, no sé si por el coche, pero por mí, que os alegréis un poco por mí. Y nada más. Espero que os haya molado mucho el vídeo, que os haya entretenido la Vuelta de la Bestia. Ahí está la bestia. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Qué guapo está. Es que ya ni me acordaba de verlo por ahí por la calle, tío. Qué espectacular. Qué espectacular. Ningún Peugeot así en la historia de la humanidad, joder. No, 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 no.